Salí del trailer, de los fenómenos Soy, no menos, mi principal atracción Las dos torpedos ven, mis venos Turra por la ventana, mis trucos de hechicero Disparan hombres para eso Búsqueda de habilidad, subir la vara Disfrutar algodón de azúcar mientras ensucia tu cara Son como los mimos por fuera, no dicen nada En el interior son una mierda, peso tonelada Aparta, te, gira el carrusel No subes ni escalando el pelo de Rapunzel Payasos como tú, hay más de un millón Y mi letra la guardo en el baúl de David Jones Solo música dice ganarme y eso casi Casi siempre son los mimos que pan de Ananasi Así, eh, recreo, superestar Lo único de estar que tengo es la estrellita del serial Tu estilo salió del dinero, el mío original y caro Estás dependiente, saldré en la tele como en el aro Si te abordas no llegan a puerta, apague el faro Claro que eres malo, hermano, un vegetal con chaquintaro Perdónalo porque no salen del envase Abrazo y el mejor en el pista y nunca lo hacen Tómate esta frase, como no, medicamento Aplícate sin sagitario, tumbo tu sustento Pase, miren, el espectáculo, hoy el crimen Acróbata con cálculo, carrusel Es el globo que gira, un duende lo infla, le da brillo con su ira Pase, miren, el espectáculo, hoy el crimen Acróbata con cálculo, carrusel Es el globo que gira, un duende lo infla, le da brillo con su ira Escucha al organillero, está tocando ra El mono baila, cayendo de un tobogán Gira el carrusel, ustedes vomitarán Un goto, tu perla negra, pregúntale al calamar Sigan, contra su rutina suena fácil No alcanza ni el estreno, ya están tomando el taxi Si esto fuera para ti, diría así Si tu hijo te sale en sí, es que no dejas de pensar en mí Te amo a merrero por moldear este metal Tu cabeza está en blanco, la vas a ver black Tengo la virtud de ser buen marinero Debido a eso es que no compro tu pesca Sé que soy un mimo, en un show de ciego El rap de a compito y parece árbitro saquero Si estoy de mamá, arriba de tu nivel Copiando un tema mío, vos sacáis como cien Mírate, en la casa de los espejos Tengo mil guarderías de tantos hijos que me dan Voy lejos, lo tuyo está viejo Doblo cucharas con la mente como a la Kazan Querís que el público se motive Yo, yo, traigo litros de flow Y compañía de camiones al jive Nadie me desactive, déjenlo, tómenlo Muchas gracias, vuelvo al trailer de fenómenos Pase, miren, el espectáculo Hoy el crimen, acróbata con cálculo Carrusé, es el globo que gira Un duende lo infla, le da brillo con su ira Pase, miren, el espectáculo Hoy el crimen, acróbata con cálculo Carrusé, es el globo que gira Un duende lo infla, le da brillo con su ira Ah, no puedes detenerme, Demas No puedes conmigo Yo, sale Yeah, decidé my hand En un beat del Sony Yo, con mil nueve Yo, con mil nueve Gracias por ver el video.